Busca Chihuahua prevenir casos como el del niño Christopher. Acuerdan Ombudsman de México y Centroamérica a desarrollar protocolos de atención a migrantes y previenen el hostigamiento sexual laboral en la República de Costa Rica. Estas son las noticias destacadas de los derechos humanos en la web. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos nuevamente en Informa TV. Comenzamos con las noticias. Le comento que a raíz de la descomposición social que ha llevado a homicidios como el del niño Christopher, el gobierno de Chihuahua, a través del DIFestetal, ha creado el Programa Territorial de Atención Social, que atenderá en principio a 71 colonias que se encuentran en un abandono social histórico para disminuir la desigualdad social y ofrecer más oportunidades a las personas de escasos recursos de estos polígonos. Se realizarán estudios serios y amplios para determinar las carencias y necesidades de las colonias que se encuentran marginadas en la periferia de la capital del Estado, así lo señaló la presidenta del DIFestetal, Berta Gómez de Duarte. Y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Hermendaris González, manifestó la importancia de crear un protocolo para prevenir casos de tortura por parte de los agentes policiales durante el proceso que va de la detención a la puesta a disposición de los juzgados. Lo anterior en relación a las tres recomendaciones hechas a la Fiscalía General del Estado en el presente año, las cuales tienen que ver precisamente con actos de agresión, malos tratos y tortura por parte de agentes de la Policía Estatal Única en contra de personas detenidas. Acuerdan Ombudsman de México y Centroamérica a desarrollar protocolos regionales para atención humanitaria a migrantes. Los compromisos pactados se llevaron a cabo durante el Conversatorio sobre Protección de los Derechos de los Migrantes, realizado en Tapachula, Chiapas, como parte de las actividades de la Reunión Institucional de Defensores de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El Ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de visibilizar el problema a través de la atención a los actores y hacerles ver que los defensores están presentes, activos y trabajando, mientras que los defensores centroamericanos reconocieron la iniciativa y voluntad de la CNDH de convocar a la reunión en Tapachula, uno de los lugares en donde el fenómeno se acentúa. Capacita a la Procuraduría General de la República a 50 funcionarios en derechos humanos. Se trata de una capacitación dirigida a 27 representantes de prevención del delito y servicios a la comunidad en las delegaciones estatales de la institución y 23 servidores públicos de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. La dependencia informó que la reunión forma parte de los programas de capacitación e información con el objetivo de operar en las mejores condiciones en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que deberá quedar implementado en todo el país dentro de un año. Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, preparan a personal de municipalidades del país en la prevención y atención de casos por hostigamiento sexual. Mediante presentaciones y técnicas participativas, se inició la capacitación a 22 funcionarios y funcionarias de siete municipalidades de Guanacaste, a quienes se les habló de la relación entre el derecho y la cultura, la ley sobre hostigamiento sexual en el empleo y docencia, así como los elementos más álgidos para su aplicación en la denuncia, entre otros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación ante el endurecimiento de las acciones contra personas migrantes y sus defensores en México, el cual estaría teniendo lugar desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur. Asimismo, la información recibida indica que las personas migrantes y sus defensores continúan siendo objeto de agresiones en el país. En este contexto, la CIDH urge al Estado mexicano que aplique los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, que realice investigaciones de oficio, sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos y que repare a las víctimas de estas violaciones. Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados expresó hoy una alarma por los recientes enfrentamientos armados en Colombia y advirtió que este tipo de incidentes pone en riesgo el proceso de paz en el país. Antonio Guterres se refirió a la esperanza que millones de desplazados por el conflicto colombiano apuesto en las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, desde 2012 y sostuvo que cualquier perturbación en este proceso socava las posibilidades de llegar a un acuerdo negociado. En este contexto, llamó a las partes a avanzar en el diálogo y les recordó la importancia de proteger a los civiles del conflicto para poner fin a la pérdida de vidas. Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño pidió a México poner fin a las detenciones administrativas de menores migrantes. En un informe divulgado ayer en Ginebra, el grupo de expertos independientes llamó al Estado mexicano a dar un trato humanitario a estos niños y niñas e instó a hacer todos los esfuerzos para evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores migrantes. Asimismo, el comité solicitó que cuando se registren atropellos se investigue, procese y castigue a los culpables incluso cuando se trate de agentes del Estado. Y bien, hasta aquí los acontecimientos más relevantes de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y les recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook simplemente como Informa TV y en Twitter como arroba informatv-thnet. Hasta la próxima. ¡Gracias!